Hola, soy Ana Cristina Benavides y soy socia de MySNS Health. Todo mi interés por el emprendimiento empezó cuando me fui a estudiar la carrera afuera. Yo estudié en Babson, en Boston, y estudié cuatro años de una carrera de emprendimiento. Así que regreso a Monterrey después de graduarme y comenzo a trabajar en consultoría financiera, en la cual estuve dos años aproximadamente. Y ya me decidí salir, sentí que ya no era lo mío y que tenía ganas de empezar a crear valor social y económico en el país. Así que se me presenta la oportunidad de trabajar con este ginecólogo infectólogo, se llama el doctor José Tirán. Y él me invitó a ser socia con él en este gran proyecto que estamos ayudando a muchísimas mujeres. Me uní con él al proyecto aproximadamente en agosto. Y de ahí ya hemos crecido bastante, hemos tenido excelente respuesta de nuestras clientas. Estamos muy emocionados a seguir. Yo creo que son muchísimos factores. O sea, creo que sí vivimos en una sociedad que por mucho tiempo ha estado muy cerrada, cero liberal. Nunca ha sido costumbre platicar de estos temas, siempre han sido muy tabús. Pero creo que también es mucha falta de información y falta de educación. Entonces creo que eso es algo, creo que lo primordial es por qué me llamó la atención este proyecto. O sea, y estaba platicando con mis amigas. Entonces, pero ¿cómo que vendes lubricantes y jabones? ¿Debería de usar? ¿No? ¿Cómo lo uso? ¿Si sí? ¿A qué edad? Nadie sabe nada. Y si existe información allá afuera, la mayoría es en inglés. O sea, mucho menos existe en español. Entonces, por eso yo dije, cuando se me presentó este proyecto, yo dije, sí, esto es literal algo que le hace falta a la sociedad. Y no solamente sacar los productos y venderlos. Pero sino también, lo hemos hecho nuestra misión, ir poco a poco por medio de nuestras redes educando a estas mujeres. Y crear más que nada una comunidad de mujeres empoderadas que quieran platicar sobre estos temas, abrirse a su sexualidad, explorarla. Y creo que hemos tenido demasiado buenas respuestas. Y creo que la anonimidad te da más, pues como más valor para hacer este tipo de preguntas que no tienes la confianza de hacerle a tu mamá o a tu tía o a tu hermana. A veces también te da pena y muy pocas se las hacen a los ginecólogos porque también les da pena. Entonces, creo que así me han llegado, mira ese mensaje, pero ¿cómo? ¿Y cómo lo uso? ¿Y para qué? ¿Tengo infecciones? ¿Qué hago? Entonces, creo que estamos formando una comunidad muy padre. Bueno, creo que yo misma estarme educando sobre estos temas. Yo también me hacía mil preguntas y me cuestionaba muchísimo. Y eran preguntas que me daba pena hacerle a mi mamá o hacerle a mi ginecólogo. Mis amigas mismas no platicábamos de estos temas, temas tabú en general. Entonces, bueno, yo mismita he estado aprendiendo muchísimo de esto. El ginecólogo me ha estado enseñando muchísimo. Así que pues yo también para ayudarle a nuestras clientas. Otra experiencia increíble. La verdad, empezar a recibir los pedidos fue algo demasiado padre. O sea, como que guau, sacamos... Digo, yo no fui parte de los 10 años de investigación, pero sé el trabajal que le metió el doctor Tirán. Entonces, pues bueno, que las personas en verdad quieran probar el producto, que nos confíen su cuerpo a nosotros. O sea, son productos súper íntimos que no... Pues obviamente le piensas dos veces en ponértelo y en usarlo. Entonces, la confianza que hemos recibido y la respuesta de las clientas ha sido algo demasiado, demasiado increíble. Y poderlas ayudar. Nuestros productos los pueden adquirir por medio de nuestra página web, que es www.mysnshealth.com. Por ahí estamos enviando a todo México. Tenemos, obviamente, el costo del envío es extra, pero son $149 pesos. Y en Monterrey son $99 pesos. Entonces, por ahí los pueden comprar. Pronto estaremos enviando productos internacionales. Entonces, estamos emocionados por eso. Y sí, cualquier cosa... La verdad, yo soy la que contestó los mensajes. Yo soy la que estoy ahí respondiendo todas las preguntas. Entonces, cualquier cosa, pues ya saben.